Amigos, buenas noches y bienvenidos a la noticia emisión estelar. La joven que denunció haber sido agredida con machete por parte de su conviviente en el cantón palestina de la provincia del Guayas, se recupera tras las múltiples agresiones que recibió. A continuación, el detalle de esta información. Lento y doloroso es el proceso de recuperación de la joven de 17 años de edad, que fue agredida salvajemente por su conviviente en un recinto del cantón Colímez. Este viernes fue sometida a una nueva cirugía en el brazo. Dice que en el brazo se iba a tener un poco de limitación, que tal vez con un poco de terapia pueda ir recuperando el movimiento. Y lo de la cara le van a caer las lesiones de las heridas porque fue totalmente profundo. De hecho, se le caía lo que era la parte de la mandíbula cuando la fueron a ver. Habla muy poco. Dice el doctor que necesita psicólogos para poder superar lo que le pasó. La adolescente continúa hospitalizada en el Luis Bernas en Guayaquil. Según su hermana, ya se le han realizado numerosas cirugías. Y es que las lesiones con las que llegó afectaron casi todo su cuerpo. Heridas múltiples en la cabeza, en el rostro y hasta en el pulmón. Parece que a lo que la cogió del cabello y la arrastró, la bajada de la escalera, fue, no sé, golpeada porque en el pulmón tenía sangre y agua. De acuerdo a la denuncia, el presunto agresor, tras un arranque de celos, la golpeó y luego la atacó con un machete. La Fiscalía de Palestina lleva el caso. Y hasta la presente fecha se han hecho bastantes diligencias investigativas. El caso estaba bastante avanzado. Está identificado el sospechoso. Manifestó a mi madrastra que en cualquier momento le podría pasar lo mismo a ella o a mi papá. O sea, amenazó a la familia. Y desde entonces no se sabe nada del paradero del chico. Este lunes el fiscal encargado acudirá hasta el hospital para tomar la versión de la joven. Informó Marcela Maquilón.